¡Alea Jack Taest! Bienvenidos amigos, estamos en nuestra sección de Bote Pronto de esta semana, y bueno, pues ahora aprovechando que fue el cierre de fichajes del mercado invernal, pues no escucho ninguna bomba, ¿pasó algo que no me haya enterado? No, realmente ahorita con el efecto del COVID, pues los equipos están padeciendo mucho lo de sus finanzas, y están tratando de ahorrar lo más posible, yo creo que la única bomba fue lo que se dijo de Messi, nadie más invirtió, ni en el fútbol europeo hubo bombas, y en el fútbol mexicano, pues los últimos movimientos que hubo fue Ibargüen, que lo hicieron a la hora del partido, que va de la América al Santos. Casi medio tiempo y medio tiempo, ¿no? Pero... Más bien llegaron ahí al medio tiempo, ten ahí te lo dejo. Cámbiata de playera. Ahí te lo endoso, yo creo que sí se lo mandaron al vestidor, ahí está. Y de hecho Roger Martínez se quedó por eso, ¿eh? O sea, ya nada más, pues no hay lana. Se quedó porque, no, se quedó porque al final le llenó el ojo a Solari, en los últimos entrenamientos y últimos partidos. Eso es, con el gol que metió en la semana pasada. Lo tuvo fe, más o menos en los entrenamientos, lo tuvo fe. Eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante. Por eso, este, el sacrificado fue Ibargüen, y este, para traer al español, al jugador español, este, Fidalgo. 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 Fidalgo, que, bueno, pues es un jugador que conoce. Fidalgo, sí. Y conoce Solari de las fuerzas básicas del Real Madrid. Jugaba en el Castilla, jugó... En Castilla, ¿no? En Castilla, jugaba algunos partidos cuando Solari estuvo entrenador del Real Madrid, y actualmente se desempeñaba en el Castañón de la Plana. Segunda B. O sea, tampoco... Sí. Nada de que reportar a casa, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero de eso, a fichaje, fichaje, bomba, pues no hay mucho, ¿no? Tal vez el que tiene un poco más de renombre, o que ya más de edad, es este, Gabriel Torres, jugador panameño, delantero. Ah, sí, sí, muy diferente, sí. Que estaba en el Independiente del Valle, en Ecuador, y que viene a reforzar... Sí, tipo protagonista, sí. Sí, y que viene a reforzar a los Pumas, tratando de cubrir un poco la baja de Carlos González, y ahora la lesión de Dineno. Es un jugador que es, siempre cuando jugaba contra la selección mexicana, se entregaba. Un jugador rápido, un jugador con, este, inteligente, habilidoso, y yo creo, yo creo que le va a caer bien a Pumas, ¿no? Porque va a darle la dosis de experiencia, y de madurez, a un equipo que tiene de promedio de edad 23 años. Ah, y son las contrataciones que sí aplaudimos, ¿no? Sí, a pesar de que ya no viene su punto más alto, digamos, ya de 32 años, ya es un jugador veterano y todo, pero creo que puede aportar tanto a Pumas como para el fútbol mexicano. 32, 33 años, sí. 32 años, y este, digo, porque el jugador de la América sí tiene 23 años, pero, pues la única cosa que tiene es que fue adepto de Solari en el Real Madrid, ¿no? Pero habrá que esperar. En un Madrid que no le fue muy bien, por cierto. Pues no hemos ganado hoy la, la, este, Copa de Campeones, ¿no? De clubes. Pero, bueno. Ah, pero, ah, el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes lo ganó Solari con él, estuvo dentro de ese grupo. Pero bueno, habrá que esperar a su chavo de 23 años, a ver que lo conoce muy bien, lo quiere poner como 8, y a ver quién tal, porque al, al, América, pues, está pegando mucho la baja de ecuadores, de lesiones y de COVID. Y, digo, mencione aparte, ayer lo que sacó el América, que tuvo que poner a juveniles, y este chavo de 19 años, Naveda, qué bien juega, ¿eh? Qué bien juega, y, este, y, pues, yo creo que va a pelear el puesto. Sí, sí, sí. Va a pelear el puesto de contención. Nos da, nos da mucho gusto que haya futuro para, para estos jugadores. Para fuerzas básicas, para fuerzas básicas, ¿no? De hecho, yo estuvo Solari estos días, este, ahí, quedándose a los entrenamientos de la sub-20 y sub-17, para ver qué, qué es lo que le puede sacar a él. Qué materia tiene, claro. Pues bueno. Con los lesionados de Richard Sánchez, con este lesionado, bueno, Benedetti y Ochoa con el COVID. Pues hay que sacar de donde pueda. Pues sí, pues bueno, y ahora, debo de pronto. Sí, sí, sí. Están grabados en enero, bueno, en principio de la temporada, quiero decir, sus favoritos en las ligas de Europa, pero vamos a ver, digamos a la mitad, un poquito más, un poquito menos. Campeones de invierno, ¿no? Según. España, Atlético de Madrid, líder, 10 puntos de ventaja y un juego menos. Segundo lugar, Barcelona y Madrid, inesperadamente Barcelona, digo, para mí. Y en cuarto lugar, solo un punto abajo, el Sevilla. ¿Así va a terminar? ¿Quién sabe? De hecho, comenté. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, sí, pienso que el Atlético sí lo puede ganar, pero creo que, pero creo que el Madrid y el Barça todavía no van a ir más a la baja. Entonces, yo sí creo que Sevilla los puede rebasar, por eso digo, ¿quién sabe? Ah, lo sí, es digo. Y también viene a bajito, el Villarreal. Y Villarreal a bajito, sí. Yo espero que Sevilla le dé algo de batalla al Atlético. Sí, de hecho, mencionamos que Sevilla quedaba tercero, o sea, también, o sea, entre los tres primeros. Sí. Y igual, o sea, que el que podría pelearle era el Real Madrid, porque íbamos a ver un Barcelona realmente mal por la situación de Messi, o sea, entonces. Ahora, Barcelona va a estar sorprendiendo, yo pensé que iba a estar mucho peor a estas alturas, pero... Pues va bastante peor. Digo, a 10 puntos, pero yo pensé que iba a estar abajo del Villarreal, pero bueno. No, bueno, es que Villarreal y Sevilla perdieron sus oportunidades al principio, pero Sevilla y digo, Barcelona. Sevilla perdieron más. Sí, Barcelona y Madrid no nos han defraudado, sabíamos que iban a estar mal y lo están haciendo, lo están cumpliendo. Sí, en realidad están en el nivel que esperábamos y el Atlético está un poquito arriba de lo que pensábamos. Exacto, sí, estoy de acuerdo en eso. Bueno, Max, sigue. Premier League, City, United, Liverpool, Leicester, West Ham. Este sí ha sido como una rueda de la fortuna. De repente se cayó, el City llegó a estar hasta la posición número 10. El Manchester también, a punto de correr a Solskjaer. Y ahora son los dos punteros. A punto, sí, sí, sí. Y los que estaban de punteros en hace, no sé, un mes y medio, dos meses, el Tottenham y Liverpool, ahora están sufriendo. Sí, Liverpool es muy variable, pero... Sí, pero el Tottenham ya cayó, Leicester cayó también esta semana, también se cayó de la tabla. O sea, está... United... Es de problema. Sí, es que hay... No está nada. Peléano, sí. Entonces... No sabe una magia que otra. Sí, yo creo que ahorita el cielo es azul. ¿Azul cielo? Azul, claro. ¿Qué te decís? Pero... Pero además trae una racha importante. Sí, y el que ha defraudado realmente es el Arsenal, porque también pensamos que iba a ser de los protagonistas. O el Chelsea también pensamos que iba a ser en primer lugar. El Chelsea tuvo también en primer lugar y también se ha venido cayendo. El Chelsea tuvo su momento, sí. Entonces, sí, tuvo... El Tottenham. En la primera versión, una rueda de la fortuna. Ya ha habido, no sé, habrá que checar cuántas cantidades de... ¿Cuántos líderes ha habido hasta esta fecha? No, pero como siete. Había muchos. Sí, ha habido muchísimos líderes, ¿no? Pero... El Leeds, de repente sí, subía, bajaba... Ahora está Lanza, sí, claro. Pero... Sí, 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 también ha tenido mucho... Habrá que esperar, pero yo creo que, como dice el agitador, de las más competidas. Sí, ¿y creen que continúe así o ya se van a quedar esos tres ahí peleando? No, yo creo que va a continuar así todavía. Ah, qué bueno, excelente. Y yo creo que la mayor sorpresa, pues, es el West Ham. Va a haber cambios. Que a media temporada está en puestos de Champions, peleando a Champions. ¿Quién? El West Ham. Ah, sí, claro, la sorpresa, ¿no? Pero bueno, así fue sorpresa a Everton y Leeds. A Everton al principio también. Y a mí ya había tenido bajando. Ahora, va a cambiar mucho porque varios de estos equipos tienen encuentros pendientes de la Champions. Ajá. Eso le va a implicar. Y el United, bueno, pues va a la Europa League. No sé a qué tanto le interese, ¿no? Cosa que también va a pasar en España. En un momento dado, yo creo que Barcelona y Madrid van a tirar la liga. Sí, claro. Para concentrarse únicamente en la Champions. Sí, el Barça, al menos tiene la Copa aún y sin el Madrid ni el Atlético. Sí, que realmente lo que les puede salvar la temporada es buscar una buena Champions League. Que te voy a decir que fue un milagro que le hayan ganado al Rayo Vallecano. Iban perdiendo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y Barcelona también se le complicó mucho el Atlético de Bilbao, ¿eh? Ah, también. Hasta los minutos finales pudo sacar el 2 a 1 y aún así falló a algunas el Atlético. El Atlético. Sí, no, 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 la verdad es que los dos estábamos viendo una temporada. Sí, sí. Tiene mucho tiempo que no. Bueno, en Holanda, el Ajax y el PSV, el Ajax lleva como 7 puntos de ventaja. Y bueno, en tercero, el A y el AZ. Pero ya el Ajax ya tomó una ventaja importante. ¿Creen que pueda caer? También la derrota del PSV contra el Feyeno le pegó muy fuerte, ¿no? Le pegó muy fuerte porque, digo, acaba de jugar el Ajax contra el Feyeno le ganó 1-0. Y ahorita el Feyeno le ganó al PSV, claro. Sí, entonces ahí es donde pierden la ventaja. Y el Ajax le ganó a la Z, entonces ahí fue donde se le... Parece que el Ajax empieza a tomar camino, ¿no? Sí, ya se ve complicado para los demás. Ahora sí, vamos a una de tus favoritas y de las mías también. La Serie italiana. La Serie. Pues si está... Vengidísima. Seria. Milan. Vengidísima. Inter. Catenacho. Está Milan. No, pero cuál, hay muchos... No, ya no. Milan, 46. Inter, 44. Cuatro. Roma, 40. Juve 39 un juego menos y Napoli 37 un juego menos. Bueno, y Lazio 30. No, no, no. Y el Lazio y el Atalanta están peleados, están muy peleados entre los equipos de Milán. El juego clave va a ser este Napoli-Juventus, que está pendiente. Sí. Para ver quién puede tomar el tercer lugar y estar peleando a los contendientes. Aún falta mucho, aún falta mucho. Milán empezó a perder puntos, ¿no? Perdió contra Juventus, perdió contra el Atalanta y perdió contra el Inter en la Copa. En la Copa. Entonces, yo creo que el Milan tuvo su bajón. Ibra está suspendido después del encontronazo que se dio con el encontronazo de trenes. Del Lukaku contra Ibra Móvich. No, dije, no sé. Pero si son amigos. Hubiera valido la pena que la dejaran después del partido, como una estelar de la WWE. O una, por lo menos, forcejeo de manos, ¿no? Es una de las... Sí, dale unas fuercitas. No, no, si hubiera sido un encuentro de un King Kong contra Godzilla. Pero bueno, a ver. ¿Cómo va a acabar? Pues, mira. Fecha 36, dime. Fecha 36 a 2 del final. Este... Yo pienso que el Inter ya va a ser en la punta. ¿Y abajo la Juve o el Milan? Milan. Milan, muy pegado con la Juve. Jumiagi. No, yo... O sea, la Juve va a llegar otra vez. Segundo o primero, o sea... Realmente, sí. Sí, o sea, el Milan ya está empezando a desinflar. Yo creo que el Milan se va a desinflar. Que la Juve va a retomar. Y me encantaría que el Napoli o la Roma... O la Atalanta, que sea, pero que no pierdan... Que estén a dos, tres puntos. La lomba. Sí, porque el Lazio es muy inconsistente. Bueno, y Atalanta... Atalanta, que también tuvo una extraordinaria campaña la vez pasada con Serie A y tanto la Champions. ¿Qué tanto le va a afectar la salida del Papu Gómez? Se fue a Sevilla. Se fue a Sevilla. Pero se fue porque tuvo una pelea muy fuerte con Gasperini. Entonces, ahí optaron por los directivos por cortar por Lozano y era más fácil que se fuera el jugador que el entrenador. Ahora, quiero decir, Atalanta, ¿sabes qué? Es el equipo que tiene más jugadores prestados en todo el mundo. Entonces, tienen jugadores en todos lados. Entonces, digo, aunque el Papu Gómez es un jugador fuera de serie. Pues, era uno de los líderes con los colombianos. Pero pueden traer jugadores a la hora que quieran. Pero ya no lo trajeron porque ya ayer se cerró el mercado. Sí, fue en un momento. Sí, en el día del cierre. Sí, entonces ya era algo que dejaron ir porque pensando en el bien del equipo, ¿no? Para no partirlo. Yo creo que la lomba no puede dar pelea. Y el Atalanta. El Atalanta ahora va contra el Madrid. En la Champions. No va a eliminar. No va a ser fácil. No va a ser fácil. O sea, tuvieron su buen año y son de esos equipos. No, y que además, año con año, van mejorando. Y además, lo que les decía, tienen una base. O sea, no es nada más que tuvieron un año bueno. No. Tienen para mucho. Pero, digo, lo que ha sabido consolidar esto fue decirlo, Casperini, ¿no? Entonces. Que calce ha mantenido ahí. Entonces, vamos a ver. Igual va a pasar. El Atalanta le va a pasar mucho que lo del Madrid que platicábamos. A lo mejor tira la liga ya para concentrarte totalmente en la eliminatoria contra el Madrid. Yo pienso que a Madrid ahí sí le gana. O sea. Que a la Atalanta eliminara al Madrid, ¿cómo lo revestiría? No, sería. Digo, de por sí está revestido de la temporada pasada, ¿no? Entonces. Yo creo que por ahí puede ser, pero bueno. Bueno. Y nada, es de volada. Bundesliga, el Bayern ya tiene 7 puntos de ventaja. De que igual se la repartieron el Leipzig y el Dortmund, no el Dortmund, otro, el Mogen Gladbach. El Mogen Gladbach. Yo creo que ya saqué la cerveza en Bavaria, ya que le empiezan a brindarle ya. Es la novena, la décima liga. La novena, sí. Pero bueno, y nada más. Hay dos ligas que están muy buenas, todavía, bueno, más, pero. En Portugal, el líder durante toda la primera vuelta ha sido. Sporting. Sporting Club. Ojalá, ojalá se la llevara. La verdad sí lo sabía. Que rompiera un poco al duopolio. El duopolio. Sí. Y los dos están abajo, ¿eh? Pero. Sí. Y además pongan nuestro viejo conocido Borja ahí. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ex Diablo, claro. Ah, sí, cierto. Ahí sigue. Sí, ahí sigue. Ojalá, ojalá. Pues me decanto por el Sporting de Lisboa. Ojalá. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Digo, es lo que quisiéramos para que haya competencia, pero no, yo creo que. Ya me la juego a que sí. El Tecadito está en un momento fantástico, a ver. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya este, quisiéramos un cambio. Yo creo que alguno de los dos sí los alcanza. Sí, está complicado, pero pues ahí la llevan, ahí la llevan. Vamos a la mitad. Sobre todo, ya aguantaron más de la mitad. Sí. Y bueno, y en Francia, también después de ocho ligas consecutivas, el París está en la punta, luego la pierde y así, pero por lo menos está más peleada la liga. Claro. Entonces ya tuvo un poquito más de emoción, porque realmente. Que yo creo. Perdieron ayer, ¿no? Fue el comienzo. Perdieron. El millón, donde juega el otro diablo que se fue, este, aquí en el lateral que nunca jugaba, este, bueno, apenas en este torneo anterior. Pero igual yo creo que al final el París se la va a llevar, sobre todo porque el Olympique y el Olympique León va a estar muy inestables, pero bueno, aún así llegaron a media temporada quitándole el liderato al París. Yo creo, yo creo que va a ganar el París. Pienso mucho que está experimentando y probando ahorita jugadores Pochettino. Igual, preparando bien el partido contra Barcelona. Sí, también, sí, sí. Sí, ahorita puede exactamente descuidar un poco por preparar ese partido. Sí, al final puede, la liga la puede, pues tiene en cualquier momento. Sí, claro. Sí, hasta jugando con triplentes. Nada más, como bonus track, pues el Rangers. Que, no, pero usted decía, ¿cuántos puntos le lleva? ¿27, 24? Ya le llevaba, ¿no? Va, que vuela, pero después de nueve años, nueve seguidas tiene el Celtic. No, y mucho mérito de Rangers que, bueno, tuvo que irse desde tercera. Y sí, subiendo la banda para regresar al campeonato. Sí, sí, sí. Y también le hace falta la competencia a la Scottish. Ah, claro, les ayuda. Y además están muy bien en la Europa League, entonces, en cambio el Celtic ya está eliminado. Pero, sí, bueno, pues estaban las Champions. Pero, bueno. Pues, bueno. Pues ahí está. Todas, ¿no? Bueno, de las importantes. De volada. ¿Quiénes van? Atlético. Bayern. París. París. Sporting. Sporting. Inter. Roma. Sí, sí, Inter. Sevilla. 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 Tú ve aquí. Y la más complicada de todas, la Premier. Ah. Sí, es que. Ya dijimos. Yo City. Digo, si es de apostar, voy con el City. ¿City? Sí. Para campeón. Hijo, para campeón de liga. Tú, aquí. Ah, no se pone la emoción. Yo voy a decir que United. Ah. Quiero decir que United. Vamos a llamar a Dennis Long para que los vuelva. Sí, yo siempre he leído a los Diablos Rojos también. O sea, ojalá y también ya vuelvan a. Ah, pues yo le voy a Liverpool. Estábamos diciendo, ¿quién crees? No, no. Bueno, pues es que también se recuperaron y bien. La verdad es que ya van de su vida. Ojalá y así sigan. Yo también supiero. Y bueno, digo, de entrenadores no hay tema. O Guardiola o este. Se las llevan a Solskjaer fácil, pero. Klopp. Y Klopp. Solskjaer es el que tiene las de perder, pero. A ver, ¿no? Sí. Eso sí. Sí. Habrá que verlo, digo, porque lo mismo se meterán como la Champions. Y como quiera que sea, el Manchester United sale a Europa League, que es menos desgaste. Sí. 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 Y además el City tiene una presión tremenda ya por ganar la Champions. Sí, caray. Sí, ni menos. Aunque a mí no les importa. Pues está bueno. Bueno. Nos extendimos un poquito, pero. Bueno. Pero nuestros pronósticos han sido acertados hasta este punto, después de 20 fechas. Pues ya veremos. Queremos seguir así. Continuamos. Éfricos. Comenten, díganos, ¿cómo opinan? You'll never work alone. Y denos un valioso like. Ámala.